¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Deportes, les saluda Alejandro Vázquez e iniciamos con fútbol porque la Juventus se adelantó en la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones al vencer 2x1 en casa al Real Madrid. La racha negativa del Real Madrid en Turín supera los 53 años sin ganar en esa ciudad y la vequia señora se encargó de ampliar al imponerse en su feudo. El español Álvaro Morata abrió la cuenta por los italianos a los 10 minutos. Cristiano Ronaldo anotó la igualdad del que mantiene abierta la eliminatoria antes de la media hora. El argentino Carlos Tevez inclinó la balanza a favor de la Juve con un penal anotado en el minuto 56. Seguimos en fútbol pero esta vez en nuestro continente en la Copa América porque Brasil se convirtió en el primer seleccionado en anunciar la convocatoria para el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Brasil acudirá a la Copa América liderado por Neymar Jr. con un equipo en el que también figuran Marcelo, Miranda y Robinho. Las principales novedades en la convocatoria son la inclusión de Casemiro quien milita en el Oporto y la ausencia de Oscar, media punta del Chelsea. También destaca la ausencia del lateral del Barcelona, Dani Alves. En la Copa América de Chile 2015 la selección brasileña estará en el grupo C y debutará el 14 de junio contra Perú en la ciudad de Temuco. Tres días después se enfrentará con Colombia en Santiago y cerrará la primera fase contra la Vinotinto el día 21 también en la capital chilena. En el béisbol de las grandes ligas el venezolano Luis Balbuena disparó su séptimo cuadrangular de la temporada pero ello no fue suficiente para evitar la caída de los Astros de Houston ante los Rangers de Texas. El cuadrangular de Balbuena fue el séptimo de la campaña en un duelo en el que Texas doblegó 7 por 1 los Astros. El antesalista asideral concluyó de 3-1 y sumó una carrera remolcada y una anotada en un partido en el que su compañero José Altuve no tuvo suerte en cuatro turnos y Marwin González finalizó de 3-1. El campo corto de los texanos, el criollo Elvis Andrews, colocó su grano de arena al cerrar de 3-2 con dos carreras marcadas. Roadnet Odor sonó un imparable en tres oportunidades con el Madero. En el mundo del baloncesto mañana inician los tercios de final de la liga profesional en donde Marinos recibirá a cocodrilos de Caracasa por el grupo A. Así finalizamos este resumen, más detalles en arroba a Vázquez y mi cuenta personal en Twitter. ¡Que tengan una excelente noche!